Honorable Congreso, pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido de manera democrática mirando en todo por el bien y la prosperidad de la unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande.